Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Hoy les traigo una canción muy fácil para que puedan tocar con armónica en Do, que es la canción infantil La Lechuza. Es muy fácil si está dando los primeros pasos, pero además podés usar esta canción para practicar alguna otra técnica, como por ejemplo golpes de lengua, polirritmias que vamos a trabajar. Y además si tenés algún hijo, hija, sobrinito, sobrinita, o conoces algún niño o niña, le podés regalar esta canción. Así que con armónica de Do, allá vamos. Vamos a ver una primera opción en las notas altas de la armónica, las notas agudas, que te va a venir muy bien para practicar esa parte de la armónica si tenés algún inconveniente. Y después vamos a ver otra versión en la octava central. Así que primera versión, notas agudas de la armónica. Vamos a tocar entonces estas primeras notas, tenemos 7 soplado, 8 aspirado, 8 soplado y 7 soplado. Esto lo repetimos dos veces, ¿sí? Y seguimos. 8 soplado, 9 aspirado y 9 soplado y lo hacemos dos veces. Y continuamos. Ahí tenemos 9 soplado, 10 aspirado, 9 soplado, 9 aspirado, 8 soplado y 7 soplado. Esto también se hace dos veces. Y terminamos. 8 aspirado, 6 soplado y 7 soplado, que también se repite dos veces. Lo voy a tocar una vez completo y van a poder ir siguiendo la tablatura. Vamos con la segunda versión. Empezamos con 4 soplado, 4 aspirado, 5 soplado y 4 soplado. Y repetimos eso dos veces. Y ahora, 5 soplado, 5 aspirado y 6 soplado. Y repetimos. ¿Sí? Y ahora hacemos. 6 soplado, 6 aspirado, 6 soplado, 6 soplado, 5 aspirado, 5 soplado y 4 soplado. Lo hacemos dos veces. Y terminamos. 4 aspirado, 2 aspirado o 3 soplado. O 3 soplado podrías hacer acá. ¿Sí? O. Como te quede más cómodo. O 2 aspirado o 3 soplado. Yo siempre soy más de ir al 2 aspirado. Me gusta más. Pero podés hacer 3 soplado y 4 soplado. Entonces. Y repite. Y repite. Como te había adelantado, podés trabajar esta melodía que es muy simple, por ejemplo, con la técnica de tapados de lengua, que es poniendo la lengua de costado y con golpes de lengua. Te voy a dejar el enlace a mi video tutorial que habló sobre esas técnicas en la descripción de este video. Ahora voy a volver a tocar cada una de esas melodías en la octava superior y en la octava central, pero con la lengua de costado y realizando polirritmias, realizando golpes de lengua. Bueno, espero que este video te haya gustado, espero tus comentarios. Sí, quiero saber qué te pareció este video, si lo pudiste tocar, qué te pareció la técnica de la poliridemia, y me podés dejar tus pedidos. Te leo en los comentarios y no te vayas de mi canal, porque acá te dejo más videos relacionados que seguramente te van a interesar para que juntos sigamos descubriendo este mundo de la armónica.